¡Qué bonita oportunidad de empezar una vez más de estar en contacto con ustedes y de descubrir qué hay detrás de esos temas que se vuelven tendencia, esos temas que nos llaman la atención, que están llenos de curiosidades, que están llenos de cosas por descubrir, pero además, mientras vamos descubriendo eso, también vamos a conocer a un personaje. De eso se trata este podcast, saber qué hay detrás de ese personaje con respecto a ese tema. Y para eso, el invitado de hoy, ustedes dirán, no tiene nada que ver con lo que van a hablar. Van a ir entendiendo. Hoy me acompaña aquí el gran Juano Abreu, Bayjuano, fotógrafo. ¡Buenos días! Qué gustazo, en verdad lo dices, qué sabroso pasar un buen rato hablando con una amiga. Así es. Y lo que voy a descubrir con Juano es lo que hay detrás de la inteligencia artificial, un tema que está en boga, que ahora se habla constantemente y que piensan que todo se puede resolver gracias a la inteligencia artificial y también se piensa que es algo nuevo y se piensan muchas cosas. Pero para eso, un experto en la materia. Y vuelvo y digo, ¿y por qué Juano? Si Juano es fotógrafo. Bueno, Juano lo conocen como fotógrafo, pero él además es. Yo soy ingeniero de computación. ¡Wow! Es especialista de inteligencia artificial. Vamos otra vez, quiero que lo digas otra vez, mirando a cámara y con guay. Bueno, sí, ingeniero de computación con especialidad en inteligencia artificial. ¿En la Simón? Ah, en la Universidad Simón Bolívar, exactamente. Ok. Juano, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo tengo que empezar por ahí. Claro. Bueno, eso es bien complicado de definir porque lo primero que hay que definir es la palabra inteligencia. ¿Qué significa ser inteligente? Y ser inteligente es la capacidad de resolver problemas y de tener un raciocinio. Es decir, poder enlazar ideas que te ayuden a resolver un problema. Gracias. Exactamente. Entonces, cuando le agregas la palabra artificial a esto, pues pensarías que una máquina va a ser exactamente eso. Entonces, ya ahí como uno puede empezar a entender una posible definición de lo que es la inteligencia artificial. Ok. Pero si nos quitamos el tecnicismo, Juano, porque aquí yo quiero que la gente nos entienda porque, bueno, la idea es eso, comunicar lo más humanamente posible. ¿Sería una computadora que piensa? No que piensa, sino que toma decisiones. Ah, más bien toma decisiones. Sí. O sea, tú le das la capacidad a la máquina de aprender para tomar decisiones a partir de lo que aprendió. Y básicamente, ¿esto existe en la computación desde hace...? Desde hace muchísimos años. Claro que sí. Entonces, esto empezó al principio de los 2000. Entonces, no sé si te has dado cuenta, y eso lo quería conversar hoy contigo, como en los últimos seis meses, este boom tan fuerte que ha existido en el mundo con respecto a la inteligencia artificial. Y ahorita, como todas las compañías que puedan agregan esta frasecita de esto está hecho con inteligencia artificial. tratando de demostrar de forma, o sea, con objetivos de mercadeo, creo yo, que están todos en la última tendencia tecnológica y en verdad esto es algo que tiene muchísimos años. Bueno, yo tengo una línea de arte creado con inteligencia artificial porque lo descubrí como un hobby, como un pasatiempo y me encanta hacerlo. Y creo que es una de las tantas posibilidades que te da esta forma de aplicar la tecnología. No sé si me equivoco, pero creo que lo que está pasando es que ahora la inteligencia artificial la tienes a la palma de la mano. Y por eso es que se hace mucho más fácil. Quizá antes necesitabas programas específicos o conocer, como en tu caso, de programación para poder llegar a lo que ahora haces con una aplicación y ya, clic. Sí, exactamente. Todo empezó con la salida del mercado gratis, entre comillas, de ChatGPT. Y lo que hizo fue democratizar la inteligencia artificial para todos. Lo que nosotros, lo que la mayoría de las personas no sabe es que los algoritmos utilizan información para seguirse entrenando. Correcto. Y dar cada vez respuestas más acertadas. Entonces, esta compañía OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, básicamente lo que está haciendo, ofreciendo este producto gratis, es financiando el potencial de su herramienta. Bueno, no es tan gratis, porque yo tengo la versión premium, porque yo sí lo uso bastante para trabajar. Claro, porque tú lo decides pagar. Si decidas no pagarlo, sería gratis, ¿no? Pero hablo de todas las personas que deciden eventualmente ingresar para, como yo, que digo, por favor, escríbeme un caption para un reel de Instagram a ver qué tal, ¿no? Sí, yo lo hago así, pero le doy toda la información que quiero que utilice. Y he aprendido a utilizar los prompts. De hecho, hay un libro súper, súper bueno. Es gratis, señores. Se lo bajan gratis de internet. Hablé como una abuela. Se lo bajan de internet. Del internet. Se lo bajan del internet, sí. La chispa de la inteligencia artificial. Ya les voy a decir dónde se lo descargan. Bueno, aquí está. Este libro fue creado por... Mira, Juan, no se me fue. No, bueno, no importa. Busca en la chispa de la inteligencia artificial. Lo agregas luego en los comentarios. Sí, después vemos cómo lo agregamos ahí, si no lo borramos. Aunque me gusta que salga todo. No, 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 está bien. Pero bueno, gracias a ese libro aprendí a dominar ciertos comandos que me ayudan, que me facilitan el trabajo día a día. Ahora te pregunto yo. Tú, como una persona de medios que ha trabajado muchísimo con contenido toda tu vida, ¿tú consideras, al ver las respuestas que te genera el programa, que son perfectas? No, no son perfectas. No son perfectas para nada. Pero creo que lo interesante de esto es cómo te puede ayudar y que tú utilices las herramientas como una ayuda. Bien sea para escribir, para editar un video, para crear una imagen, para hacer una presentación de PowerPoint, para redactar un email, para hacer hojas de Excel. Pero tienes que tener el conocimiento previo. Si tú no conoces el manejo del programa o si tú no sabes cuál es la finalidad real que quieres, no los podrías utilizar de una forma efectiva. Y ahí es donde la gente tiene que estar consciente. No es meterte en chat GPT y decirle, escríbeme un email para Willy y ya, ¿no? Tienes que darle la información que necesita para ir aprendiendo. Además, en la medida que él va aprendiendo, a veces también se va embruteciendo el sistema porque se empieza como a confundir. Claro. Y no sé si lo has utilizado en otro idioma que no sea el inglés. Lo he utilizado en español, pero prefiero... Y se comporta un poquito peor. Se comporta peor. Prefiere utilizarlo en inglés y luego mandarlo a que él lo traduzca. Exactamente. Entonces, mira el tema. Estos lenguajes son expertos imitando respuestas. ¿Ok? Entonces, hay que también como bajarle un poquito la presión. Ahorita vamos a hablar como de todas estas zonas de riesgo que tiene la inteligencia artificial. Pero hay que bajarle como un poquito el tono debido a que, de nuevo, estos programas son expertos imitando respuestas. ¿Sí? Ellos lo que hacen es unir palabras. Claro. Entonces, son mucho más de forma que de fondo. Correcto. Por eso, lo ideal sería que uno le dé toda la información y que él simplemente la organice. Exactamente. En el caso, cuando se utilizan los generadores de texto para trabajar en la inteligencia artificial. Yo les estaba hablando de un libro que les recomendaba y dije el nombre que no era. El libro es El Chip Prodigioso. Se lo descargan. Es completamente gratis y es el poder de la inteligencia artificial en tus manos. Cómo generar ideas, mejorar cualquier cosa, generar ideas profesionales, elaborar planes, acortar mensajes, crear guías, resumir cualquier cosa. O sea, incluso, prever el futuro. Bueno. Cuéntame, Juano. Tú, como ingeniero en computación, ¿qué tan acertado crees que puede hacer la inteligencia artificial para prevenir el futuro? O sea, no existe manera para prevenir el futuro. O sea, puede utilizar información previa y con algunos modelos de predicción que son matemáticos, que ya existen, que se han utilizado toda la vida, como el que se utiliza para el... El weather, para el clima. Exactamente. Es que es gringo. Puedo utilizar todos esos modelos para predecir cosas al futuro, pero nada místico. Claro, digamos, son predicciones, se pueden hacer predicciones basadas en hechos. Por ejemplo, a lo largo de la humanidad ha habido guerras cada tantos años en promedio, así que en promedio, dentro de cuántos años debería haber otra guerra. Exactamente. Por poner un ejemplo. Yo lo que siento ahorita es que nosotros nos tenemos que preparar para lo que está pasando. Sí, y prepararnos significa muchas cosas. Aprender. Exactamente. Primero aprender para saber cuáles son las capacidades de estas herramientas. Este tema, y eso lo digo con toda la confianza y toda la seguridad, porque se escucha desde que yo empecé a estudiar ingeniería, este tema de que eventualmente las máquinas van a tomar al mundo y esta cosa de ciencia ficción. Como apocalíptica. Eso no va a pasar nunca. ¿Tú dices? Yo creo. Ah, yo creo que esto es un tema largo, porque yo tengo una versión, yo ya me he imaginado cómo es ese mundo. Claro, amigo, pero todo está basado en especulaciones. Sí, pero imagínate a finales de 1800, cuando comienza el cine y una de las primeras películas que se hizo en el cine, cuando el cine todavía era mudo, era una película de una gente que viajaba a la luna. Y esto era imposible, tan imposible en ese momento que en los años 60, si no me equivoco, llegamos a la luna oficialmente y ahora estamos planeando vacacionar en Marte. No en miércoles ni en jueves, sino en Marte. Bueno, llevamos 10 minutos de esta conversación, pero esto es solo un abreboca de lo que es la inteligencia artificial. Si nos estás viendo a través de mis redes sociales hoy con mi buen amigo Juano, que es fotógrafo y además es ingeniero en computación con una especialidad en inteligencia artificial. Estamos descubriendo precisamente eso que hay detrás de la inteligencia artificial. Si quieres seguir escuchando o viendo este podcast, ve directo a la plataforma Top Vision Plus para que veas todo y tengas toda la información extendida sobre la inteligencia artificial. Acompáñanos, por favor. Gracias.